Aunque unos piensen por ahí que yo me lo echo de lado Me cuadra más ser pelado que catrín de la ciudad Me gusta ser charro entero montado en una laza Y no changuito matrero con ribetes de tarzán Y aunque lo quieran, no, no Ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano Franco te acarta a cabal Yo me siento muy humano De mi traje nacional Pues soy charro mexicano Y a ver quién lo toma más Cantar con el corazón Son canciones de mi ranchero Y no son esos extranjeros de tambor y saxofón Me gusta echar mis piropos cara a cara a la mujer Y no chifliditos tantos copiados no sé ni a quién Y aunque lo quieran, no, no Ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano Franco te acarta a cabal Yo me siento muy upano De mi traje nacional Pues soy charro mexicano Y a ver quién lo toma más ¿Qué le sirvo? Un ligero tentempié Unos taquitos ¿Por qué? Ah, y este, unas enchiladitas con su arrocito, su frijolito Con los palitos Unos palillos para los dientes Un guajolotito con su molito ¿Verdad? Y nos pone usted Ah, no estaría mal un filetito Con sus papitas Y todo eso Todo lo que le ha pedido Que no pase de treinta centavos Ah, sí ¿Pues qué se cree que son de dólar? De dolor Porque si lo ha dicho con todo el dolor de su alma ¿Sabe usted? Mi cuate y yo vamos a cobrar una herencia Pero ahorita no traemos más Pues por treinta centavos Puedo servirles un tequilita a cada uno Y unos palillitos Muy bien Y una mirada de esos lindos ojos Que Dios le ha dado a mi alma Ay, mamacita linda Dos tequilas Oiga, chula Échale este veinte a la sifonola Y póngame ese disco de Jorge Negrete Que tanto me cuadra Aunque lo quieran o no ¡Ese mero! Por luego, luego Que a mí también me gusta retear ¡Harto! Jamás me faltaba la música esa tan fuerte Sao pa'l dolor de cabeza que me traigo, mano Y es que no hambre, ahorita se te quita con el teclinita. Yo me siento muy ufano, de mi traje nacional, pues soy hierro mexicano y a ver quién lo toma más. Ay, ¿a poco no te gusta? Ni tantito más. Pero si está re suave la canción de esa, ¿o nomás oyes? Cantar con el corazón canciones de mi ranchero. Y no son esos extranjeros de tambor y saxofón. Me gusta echar mis piropos, cara a cara a la mujer. Y no chifliditos tontos copiados, no sé ni a quién. Y aunque lo quieran o no, ser chas de mexicano. Sencillo, valiente y sano, franco de agarca cabal. Yo me siento muy ufano, de mi traje nacional, Pues soy hierro mexicano y a ver quién lo toma más. Tener como compañero un cojo de buena ley, ligero y aventurero y también amigo fiel. Es ir aquí donde quiera, alzando siempre la voz. Yo soy charro hasta que muera, así lo quiere mi Dios. Y aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano. Sencillo, valiente y sano, franco de agarca cabal. Yo me siento muy ufano, de mi traje nacional, Pues soy hierro mexicano y a ver quién lo toma más. Y aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano. Sencillo, valiente y sano, franco de agarca cabal. Yo me siento muy ufano, de mi traje nacional, Pues soy hierro mexicano y a ver quién lo toma más. Padre, que suave mano. Vaya hombre, hasta que se acabó. Ah, ¿no le gustó? La canción puede, pero el tipo ese canta regarigoleado, rechocante. ¿A poco canta usted mejor? Pues ni mejor ni peor chula, yo no canto. Pues yo ya quisiera ganar lo que se gana cantando como canta. ¿Seguro? Voy, 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 pues ¿quién es ese tipo? ¿Que quién? ¡Jorge Negrete! ¿Y qué hay con ese Negrete? ¿De dónde es? ¿Es amigo de usted? Porque si es su amigo, no he dicho nada. ¿Mi amigo? Sí, yo ni lo conozco. Dicen que trabaja en el cine, pero como por aquí no hay cine. Y así se gana la vida. Óyeme, qué gente más rara hay en el mundo, mano. Pues ya ves, mano. Pues, ¿usted de dónde sale? Salimos, del sumidero. Pues, ¿dónde está re desumido? ¿Qué hubo amigo? ¿Qué me ve? ¿Soy o me parezco? ¿Semos o nos parecemos? Perdóname la pregunta, joven. ¿Yo lo conozco a usted? Ni de este. Pues, ¿usted sabrá si nos conoce o no? Cállate, hocico. Pero la verdad es que usted es el que debiera saber. Pues, se me hace que sí, pero no sé de dónde. ¿Usted ha estado en el sumidero? No. Ah, pues, entonces no nos conoce. O sea, a usted estoy seguro que lo conozco, joder. Bueno, y ultimadamente, ¿le debe algo ese que se parece a mí? No, era mera curiosidad. Pues, entonces ya nos está maloreando. Cállate, no seas igualado. Bueno, señor. Para la otra vez que nos encuentremos, Ramón Blanqueta, a sus órdenes. Y refugio calzón sin palo que usted ande buscando porque ya me cayó gordo. No sea malo. Cállate. No le haga caso, señor. Es puro hablador este. Hablador y sostenedor. Vámonos, ándale. Donde quiera nos damos en la torre. Ándale. Vámonos. ¿Eh? ¿Sabes quién es esa chamaca? ¿Quién? Jorge Negrete. No. Espérate. Quise decir que se le parece mucho. Ah, pues claro. ¿Qué iba a andar haciendo Negrete por aquí? ¿Qué hubo? ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿A dónde? Con la barriga vacía. Pa' donde sea. Sí. Ya llevamos dos noches de dormir acá en Porraso. Y se me hace que esta va a ser la tercera. Estas eran las cantinas y las mujeres, el guitarreo, las parrandas que decías, ¿no? Hambre y más hambre. Sin saber a dónde ir ni qué hacer pa' comer. Pues pedir. En México nadie niega una tortilla si la tiene. ¿Pedir limosna a nosotros? ¿Pedir limosna? No. No, pues ¿por quién me has tomado? Solo una convidadita. Pues es lo mismo. Espérame un momento. Oiga, amigo. ¿Nos falta mucho para llegar al pueblo que esté más cerca? ¿Pa' aquel lado? Pues pa' aquel. Pa' aquel sí les falta mucho. Pero pa' este otro. ¿Qué? Les falta más. Oiga, ¿y no hay alguna hacienda o rancho así que esté más a la mano? ¿Cómo no? El rancho de la Esperanza. ¿La Esperanza? ¡Qué piocha! Era la que ya nos iba faltando. ¿Y está cerca? Si agarran por este lado, está más lejos que el pueblo. Pero si agarran por este otro, puede que lleguen antes de que se meta el sol. Y es buena la gente que hay allí. O sea, según para lo que a usted las quiera. Pa' un apuro. Ah, pues eso sí. El patrón, don Antonio, le abre las puertas de su casa a todo aquel que lo necesita. Y su hija, Marta, es reyula y rebuena. ¡Tía! 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 ¡Papá! ¡Tía! ¿Qué te pasa muchacha? ¡Miren nomás tía! ¡Miren! ¡Tía! ¡Papá! ¡Ven papacito! ¡Ven! ¡Jesús! ¿Pero será posible? ¿Qué ocurre para que des esos gritos? ¡Lee! ¡Lee y verás! ¿Pero qué es? No veo nada tan importante. ¿Y esto? Ah, vamos. ¿Es esto lo que te ha conmovido? ¿Cómo? ¿Jorge Negrete víctima de un secuestro y quieres que no me conmueva? ¿No te parece motivo suficiente? ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Acabarán ustedes en la castañeda! ¿Por qué? Primero, porque aunque esta noticia fuera verdad, a nosotros no nos importa. ¡A mí sí! Pues a mí no. Y segundo, que todo esto es una mentira. No disimules la dureza de tus sentimientos, Antonio. Yo tengo mejores sentimientos que tú. Pero no soy tan tonto. Esto es publicidad de alguna película. Ya lo verán. Es la primera vez que se hace. ¿Es verdad? ¿Lo ves? Mira, hija, refrena tus ímpetus y déjanos trabajar. Y a ti tú la te digo lo mismo y con mayor razón, que a tus años ya es hora de que sientes la cabeza. ¡Qué lástima que no se haciera! Era un argumento precioso. Ya, natural. Bueno, muchachos, vamos a ver este ganado. Buenas tardes, patroncito. Y toda la recua. ¿Qué trae, amigo? Pues acá nosotros, donde nos ve, seamos gente decente, patrón. Aunque no lo parezcamos. Pero traemos un viaje muy largo. Y mi compañero, aunque está un poco más doblado que yo, se me ha doblado primero. ¿Pues qué le pasa? Pues yo creo que le ha hecho daño algo que no ha comido. Dijo algo que ha comido. Pero yo creo que lo principal ya se le pasó, patrón. Pero está desmayado. Pues ahí lo ve. A ver, muchachos, bájenlo con cuidado. ¿Están ustedes en su casa? Muchísimas gracias, patrón. Nieves. Patrón, vete al pueblo y tráete al veterinario. ¿Al veterinario? Voy, patrón. ¿A poco mi cuate es una mula? Peor es nada. Aquí no tenemos más médico que el veterinario. Y usted también trae mala cara, amigo. Porque traemos la misma hambre. ¿Cómo? Nada. Quise decir que será del disgusto. ¿Dónde llevamos el enfermo, patrón? Que les indica la señorita. ¿Y de dónde son ustedes? Del sumidero, patrón. No he ido nunca a mentar ese pueblo. No es pueblo. Es un mugre ranchito. De allí semos y de allí venimos. Yo soy refugio calzón, sin para lo que usted guste mandar, patrón. Y mi compañero Ramón Blanquet, también para lo que usted guste, porque yo respondo. ¡Papá, corre! ¡Papá, ven! ¿Pero qué diablos te pasa ahora? Mira, papá. Mira bien este hombre. ¿Para qué? Míralo, míralo. Viene a la cara. ¿Lo ves? Ya lo veo, pero no le veo nada de extraordinario. ¿Quién iba a decirlo? ¡Pobrecito! Teatula, Petra, llévenlo al cuarto de papá. ¿Cómo que a mi cuarto? ¡Claro, papá! ¡Ándale! ¡Córrenle, vuelen! ¡Por ahí! ¿De veras no lo has reconocido o no quieres dar tu brazo a torcer? ¡Pero si no lo he visto en mi vida! ¡Te cansas de haberlo visto! ¡Tú estás loca! ¡Ahora verás! Mira este retrato y compara. ¡Ah, caray! ¿Pero tú crees? ¿Es evidente? Sí, tiene un parecido, pero este es de sumidero y se llama Ramón Blanquet. ¡Blanquet! La cosa no tiene duda. Blanquet, Negret, es lo mismo, papá. ¿Pero qué viene a hacer aquí? ¿Por qué se presenta con un nombre falso? ¿No lo comprendes? No. Es claro como la luz. ¿Sí? Secuestro, lucha, huida, persecución, banda de forajidos, cansancio, enfermedad, nombre supuesto para que no lo descubran, disfraz. Y toma por asalto de mi cuarto. Papá, ¿pero qué menos podemos hacer? Ah, y mientras él lo quiera no le descubriremos el incógnito. No lo conocemos. Sí, hija, sí. Lo que tú quieras, lo que tú mandes. No, papá. Lo que mandan las leyes de la hospitalidad. Sí, cuando se trata de estrellas de cine. ¿Lo vas a echar de cabeza? Eso quisiera yo, pero fuera de mi casa. ¿Algo más, patrocita? Nada. Váyanse. Pobrecito. Pobrecito. Qué enfermito y qué pálido está. Mire nomás la vieja. Cómo se aprovecha. Y reterresbalosa. A sus años y con esa cara. Claro. Como no los agarre desmayados. Oiga, señora. Mejor déjemelo quietecito, ¿quiere? Sí, le estoy dando masaje para que vuelva en cine. Pero si se despierta ahorita, se vuelve a desmayar del susto. ¿Del susto? Oiga usted. Sí. Porque al verla hasta tan cerca, puede creer que ha muerto y que ha llegado al cielo y está en brazos de su papacito, que se petateó cuando mi cuata era chamaca. ¿Cómo de su papacito? Hazte perdón, pero con pantalones tienes tres máscaras de macho que de macho. Vámonos de aquí, Petra. Vámonos de aquí. Estos analfabetas pagan con groserías las atenciones. Vámonos. Muy bonito, ¿eh? ¿Y ahora qué, Soquete? Pues tú tienes la culpa. ¿Para qué te dé el desmayo tan fuerte? Ah, ahora yo tengo la culpa, ¿no? ¿Y esta idiotez no fue ocurrencia tuya? Pero yo te dije que te desmayaras nomás para tener un pretexto para llegar al rancho. Ya vites. Mejor pedir por las buenas. ¿Como limosneros? Nunca. ¿Y por qué no te despertaste en el patio? Porque es la primera vez que me desmayo y no sé cómo se despierta. Pues yo creo que es así, mira. Primero abres un ojo. A luego el otro y a luego, pues, abres el otro. ¿Cuál otro si nomás tenemos dos? Ah, ya había dicho de los dos. Bueno, pues nomás estierra los brazos y dices, ¿dónde estoy? ¿Qué el hijos me ha traído aquí? Yo no diré esas ridiculeces nunca en mi vida. Pues tú verás. Ya va a venir el doctor. Sí. Y nos correrán a palos porque el doctor les va a decir que yo no estoy enfermo. Y nos tendremos que ir de aquí avergonzados y en ayunas. No asustes, manito. Avergonzados pase. Pero que nos den unos taquitos para el camino. Ahí están ya. ¡Azota! No se me antoja. Que se hagan de cuenta que ya desperté. Pero pueden sospechar. Mejor cuando alguien te esté mirando, ya sabes. Abres un ojo, luego el otro. Y luego con cara de estúpido, dices, ¿dónde estoy? ¿Qué el hijos me ha traído aquí? ¿Cómo con cara de estúpido? Aurora. Nomás te haces. Nomás te haces. Ándale, desmállate. Bueno, pero que no vuelva la vieja es apapacharme, ¿eh? Ya lo oíte, es que te la espanté. Ándale, desmállate. Ándale. Ándale. ¿No se ha despertado? Pues él quería, pero yo no. ¿Cómo? Pues yo creo que no puede. ¿Y por qué no habría usted? Porque tenía las orejas ocupadas en oírle el corazón a mi cuate. ¿Y se le oye? Pues hasta que me di cuenta que los golpes eran en la puerta, me asusté rete harto. Yo creíba que eran los latidos. Sí. ¿Sigues dudando? Fíjate bien ahora. Realmente el parecido es extraordinario. Pero sea quien fuere, empieza a preocuparme. Está muy demacado y el desmayo dura ya demasiado. Por Dios, papá, hay que hacer algo. Si se muriera aquí sería un terrible compromiso. No tanto. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Claro que por otra parte sería una suerte fantástica. Que se muriera. Que se muriera aquí, sí, papá. Qué éxito. Visitas de periodistas, interviews, grandes retratos en los periódicos, mi nombre en vuelos de la publicidad. Formidable. Ojalá que se muera, papá. Que se muera aquí mismo. Pero niña, ¿qué es harta de disparates dices? Bueno, que se muera un poquitito nada más. ¿Ya despierta? No. Es que le dan convulsiones de vez en cuando. A lo mejor te oyó. ¿Tú crees? Hay desmayados que no se pueden mover, pero que oyen todo lo que sucede a su alrededor. Como éste, sí. Dios mío, y el doctor que no viene. ¿Y usted qué dice? Pues que tengo mucha hambre. ¿Cómo? Digo que tengo mucha hambre de que despierte. Usted, su papá, ha despertado. Pues yo creo que sí. Que ya es hora de que despierte. ¿Hora es cuando, hombre? Aquí está, doctor. ¿Qué pasa? Este es el güey del torsón. Pero que se trata de una persona. Que valdrá menos que un güey seguramente. A ver, háganse, háganse. ¡Sépale, amigo! ¡Abre! ¿Qué tipa se le ha roto? No puede hablar, doctor. Está sin sentido. Bueno, es igual. Las mulas tampoco pueden hablar, y sin embargo las mato. Próspero, por favor. No. Por favor, no. Te lo cobro, Antonio. Te lo cobro. Pero, ¿pero qué tiene? Pues hasta que despierta el y nos lo diga, ni modo de saberlo. ¿Y qué hacemos? Pues por vía de mientras, denle una buena friega de vinagre en los remos. Pónganle mostaza en las patas, y un sinapismo en el lomo, y otro en el encuentro. Y así o despierta, o azota de una buena vez. ¿Pero, papá? Ah. Y que no coma nada, eh. Absolutamente nada. Ni hoy ni mañana. No la muele, doctor. Ni siquiera unos taquitos. Nada. Que no me pruebe ni un bocado. Bueno, y me voy, porque me esperan unos enfermos decentes. Un par de potros de don Leandro, que esos sí son animales inteligentes, y saben dónde les duele. Buenas tardes, Martita. Saludos por su cuadra a toda la familia. ¿Cómo? Gracias. Adiós, Antonio. Te acompaño, próspero, y que Dios te perdone tus animaladas. ¿Usted y yo tenemos que hablar? Usted será porque yo no... A usted le han exigido silencio, ¿verdad? Pues no. Pero como dice el dicho, en hocico cerrado, las moscas ni se asoman. Lo entiendo. Pero eso no va a servirle. ¿Para qué? Pa' nada. Ya lo haremos usted y yo a solas. ¿Usted y yo solitos? Sí. Pues cuando quiera. Adelante. No despierta, ¿verdad? Ni da señales. Pues a ver si con esto de una vez. Porque si sigue desmayado mucho, va a acostumbrarse y no despertará nunca. ¿Y quién le va a dar la pliega? Cualquiera. Esa es fácil. Sí, pero habrá que desnudarlo. Qué remedio. Si se la dan en los calzones, ni modo que le aproveche. Bueno, pues pa' que no les dé pena encuerarlo. Yo me salgo y las dejo solas. Oiga usted, nosotras no. Claro que no. Pues entonces, lárguense, yo lo friego. Pues tengo. Y ahora le mando pijamas y pantuflas. ¿Y eso también es puntárselo? No hombre, es para que se vista cuando se desnude. ¿Cómo? Él ya sabe bien, no se preocupe. Y mañana tendrá todos los trajes de charro que se merece. Aquí no le faltará nada. Pasta suave. Ramón. Ahora Ramón, no te hagas. Pues qué traes. ¿Dónde estoy? ¿Qué hay chicos me ha traído aquí? Ah bueno, ahora. Ahora encuérdate que te voy a freer. No, te voy a friegar. Ya que no tacos, tendrás friega de vinagre y encina te fortalecerás un poco. Qué te quita Ramón. Ahora acuéstate. Otra vez, puritita sombrilla. Acuérdate que todavía no comemos nada. Ni vamos a comer ya, oíste lo que dijo el doctor. Pero el datar no se refiere a mí. Ahora acuéstate. Hola, ¿qué pasa? No oyen. Chubo. Venga. ¿Qué, qué es? La ropa. ¿Qué ropa? Pues la que me dio la niña pa'l pelado ese, que no quiere despertar. Voy, voy, manito. ¿Y esto es lo que tengo que ponerme? Pues eso dijo la señorita, que cuando te desnudaras te tenías que vestir. Yo soy un hombre serio. Cuando me desnudo, me desnudo, y cuando me visto, me visto. Yo también. Pero esta es gente de pomada, de la capital. ¿Quién sabe qué costumbres tendrán? Pues y esto, ¿pa' qué será? Por la forma, más bien parece, para las patas. Pero con tantos adornitos, más bien ha de ser para las manos. ¿Verdad? A mí me da lo mismo. De todos modos, no me lo pongo. Pues ni yo tampoco. Claro. Qué suerte, tía. Qué suerte. Porque Negrete no se marcha sin que usted le lea su argumento. Naturalmente. Y no se va sin contratarme a mí. Pero si tu papá se pone furioso cuando le mientas el cine. Porque cree que no sirvo. Pero si yo convenzo a Jorjito de que soy una gran actriz, que lo mismo hago lo cómico que lo dramático, y me de un papel en su próxima película, mi papá no podrá negarse. Y le juro, tía, que voy a enseñarle a Jorjito todo lo que llevo dentro. Niña. ¿Qué le vas a enseñar? Todo lo que llevo dentro del alma de artista que Dios me ha dado. Ah, vaya. Niña, ya está la cena. Ya vamos. Tampoco toman enchiladas. Acuérdense que las enchiladas de Petra son una maravilla. Gracias, patrón. Pero papá, ¿cómo vamos a tener tranquilidad para cenar con tantas emociones? Con que tengan hambre, basta. Buen provecho tengan a ustedes. Gracias. ¿Ya salió del desmayo? Ya, señorita. Me costó mi trabajo, no se crea. ¿Y qué dice ahora? ¿Cómo se siente? Pero oiga usted, ¿a dónde va? Este, creí que me llamaban por aquí. Pues se equivoca, lo llaman por acá. Espéreme. A usted manda, señorita. Papá, voy a verlo, no se le ofrezca algo. Yo también voy. Usted no, tía. Metería la pata. Niña. Acompáñeme. Pues... Ándele. Pues ya estaría de Dios. Yo lo sé todo. No me diga. A mí no se me puede engañar. Mejor, pero entonces, ¿por qué no nos dan de cenar? No se haga el guaje, bien que me entiende. Pues quién sabe. Ramón Blanquet, está en una mazmorra. No. Está en el cuarto en que usted misma lo dejó. No me interrumpa. Jorge, digo Ramón, está en una mazmorra. Como si le estuviera viendo negra, húmeda, maloliente, llena de ratas, que está en los sótanos de un convento abandonado. Pero... Cállese. Los bandidos que lo han secuestrado. ¿A quién? A Ramón. Los bandidos lo amenazan de muerte si no firma el cheque por un millón de pesos en que han fijado su rescate. Voy, voy. Mejor me voy. ¡Espérate! Todavía no he terminado. ¿No? No. Pues sígale. Ya estaría de Dios. Ramón se niega. No firma. Pasan las horas, los días. ¡Se va a cumplir el plazo fatal! Pero usted pertenece a la partida de bandidos. ¡Shh! ¿Cómo lo supo? Lo ve usted. No se lo cuente a nadie. Eso fue hace mucho tiempo, pero ya soy gente decente. Pero aunque bandido, usted es un hombre de corazón noble. Me canso. Y una noche oscura, usted lima las rejas del calabozo y Ramón sale por el hueco. Usted lo espera con los caballos preparados, pero los bandidos lo sorprenden. ¡Acherlón! Suenan tiros. Muchos tiros que relampaguean en la oscuridad. La papaya es terrible, pero Ramón logra llegar a los caballos sin que lo hayan herido. ¿Sí? Pues qué bueno. Montan ustedes. Corren. Corren sin descanso. ¿Y sin comer? Corren toda aquella noche y el día siguiente y el otro y el otro. Ójule. Palabra que ya me siento cansado. ¡Claro! Pero a Ramón Blanqués lo tuvieron los bandidos a pura agua para que su voluntad flaqueara. En cambio, usted había comido píparamente a cuenta del rescate. Palabra que no. Por eso, él desfallece y llega a la hacienda desmayado y usted tan fresco. No se crea. Y ahora contésteme. ¿No es verdad todo lo que le he contado? Pues si no es verdad, ha sido retebonito. Si dice usted que no es verdad, lo denuncio a la policía ahora mismo. ¡Ah, caray! Entonces, si es la puritita verdad. Bueno, pues no tienen ustedes nada que temer. Aquí están seguros y nada les faltará. Encantados de la vida, señorita. Pero a él ni una palabra. No quiero que sepa que lo he descubierto. Me callaré como un difunto. Vamos a verlo ahora. Voy, voy, manito. Oh, Nora, pues ¿qué traes? La señorita quiere verte. Ah, chispas. Dile que pase. Y ten mucho cuidado, eh. Porque yo creo que la chamaca está... No me lo digas. ¿Tú crees? Ahora verás. Ya puede usted pasar, señorita. ¿Qué cosa? Que saque la lengua. Perdón. Saque la lengua. El pulso. La mano. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Al fin salvado! ¡Se ha salvado! ¿Se refiere usted a mí? ¿Se siente usted con ánimos de hablar? Sí, señorita. Eh, ya pasó todo. Gracias a ustedes que han sido tan buenos con una persona tan humilde como yo. ¡Qué actorazo! Los charros le salen bordados, ¿verdad? Este... ¿Cómo dice usted? Nada. Nada. Nada de lo que hemos hecho vale la pena. Entre las obras de misericordia... figura la de cuidar al enfermo. Pero también figura la de dar de comer al hambriento. Tiene usted razón. Baje a comer cuando quiera. Pa' luego es tarde. ¡Refugio! No te espantes, mano. Que yo no te abandono nunca. ¿No podrían servirme la cena aquí, señorita? No se le vaya a ofrecer mientras salgo al enfermito. Muy bien pensado. Ahora mismo se lo ordeno a Petra. Y que ponga ración doble. Acuérdese de que no comimos nada durante la fuga. Le traerán hasta para que se arte. Hasta mañana. Hasta mañana, señorita. Que se mejore. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, men. Yo creo que le sigue la locura. Mira nomás qué par de trajes de charro me han regalado. Ya lo vi, manito. Pero a mí, ni agua. Oye, men. ¿Qué te vas a pasar todo el día viéndote en el espejo? Si vieras qué gusto me da poderme mirar cara a cara. Pues no cabe duda que eres un valiente. Ándale, vámonos. ¿Cómo vámonos? ¿Para dónde? ¿Cómo para dónde? A seguir buscando trabajo. Vaya por los caballos. Pero hablas en serio. Claro. Tú no puedes irte sin pagar ese traje tan suave que te mandó la señorita y que te has puesto. Pues cómo no me lo voy a poner si se llevaron toda mi ropa. Mira, Ramón Blanquet. Todavía estamos a tiempo. Si tuvieras tantitos sesos, te encuerabas, te metías en la cama y decías que sigues malito. Ya hemos discutido bastante. Vamos a despedirnos. Jálele. Pero, hombre, déjame clavarme. A ti, Jálele. A ti, Jálele. Jálele, Jálele. Sí, sí. ¿Cómo no lo van a ganar si estás diciendo vos? Óyeme. Ese que canta es el del otro día, ¿verdad? Y el del otro, y el del otro. Por todo el camino lo venimos oyendo sin poderlo ver. ¿Cómo dicen que se llama? Pues, este... No me acuerdo. Óyeme. ¿Estará aquí, mano? No. Ha de ser otro aparato de eso. Me gustaría conocerlo. ¿Al aparato? No, hombre. El tipo ese. ¿A qué? Pues, no sé. Pero tanto se le oye y lo mientan tanto que ya me han entrado ganas de ver cómo es. Precioso. ¿Verdad? Pues, ahora va usted a oír este, tía. ¿Verdad? 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 Shhh. Cállate. 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 Chaparrita, cuerpo diumbo, cara de arrepentimiento Doña de mi pensamiento, de una vez venga a hacerme feliz Chaparrita, cuerpo diumbo, ahora vas a saber quién soy yo Un ranchero muy rete cumplido, en amores muy curtido Que contigo esta vez se quebró Chaparrita, cuerpo diumbo, ahora vas a saber quién soy yo Un ranchero muy rete cumplido, en amores muy curtido Que contigo esta vez se quebró ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Se refiere usted a mí, señorita? Claro No, señorita, Ramón, para servir a Dios y a usted Usted perdone, pero como estábamos oyendo un disco de Jorge Negrete ¡Ándale! ¡Jorge Negrete! Así se llama el tipo Lo dicen ¿Y cómo es que ya está usted aquí? ¿Ya se encuentra bien? Sí, señorita, y venimos a darle las gracias por todas sus atenciones y a despedirlos ¿A despedirse? Pero usted no puede irse tan pronto, ¿verdad, tía? Claro que no, pues no faltaba más Pero si yo ya estoy repuesto, no pasen cuidado por mí, de veras ¿Te esperas tú para ir por los caballos? Ahorita, mano, si te amachas ¿Por qué no se queda unos días en la esperanza? Muchas gracias, señorita, pero de veras no puedo Aunque yo se lo suplique Pues, ¿sabe usted? Lo que pasa es que tengo que buscar trabajo ¿Trabajo? Qué chocante, ¿verdad, tía? Niña Sentiría haberle hecho enojar y sin saber por qué, señorita Los caballos ya están listos, Ramón Blanquete, cuando quieras Pues, ahorita mismo, señorita Espérense un momentito, por favor ¿Qué clase de trabajo buscan ustedes? Pues, cuál ha de ser, el nuestro, rancheros somos Y aunque me esté mal el decirlo, el lo mejorcito Bueno, pues, esperen un momentito, no me tardo, no se vayan, ¿eh? Mejor vámonos de una vez, vente ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Carmantes Montes, Ramón Blanquete! Tú no puedes irte sin despedirte ¿Cómo no? Yo me voy, mamá No, manito, ven No, hombre, vámonos No te pongas así, no, ven Siéntate, que al fin y al cabo estás en tu casa ¡Ciatula, se queda, se queda! He convencido a papá de que le sigamos la corriente y le dé trabajo ¡Estupendo! Pero como esto no puede durar mucho, tenemos que aprovechar el tiempo ¿Tiene usted listo el argumento? Corregido y aumentado Pues, vamos enseguida ¿Con qué buscaba usted trabajo, señor Blanquete? Buscamos, sí, señorita También mi compañero aquí Por ahora, no me levantes fácil Que a lo mejor lo toma en serio Bueno, pues ya hablé con papá Y aquí tienen ustedes todo el trabajo que quieran Y por todo el tiempo que gusten Ya vites, te lo dije Usted váyase, ándele, váyase Que aquí no hace ninguna falta ¿Dónde me voy? A desencillar los caballos Y tárdese lo más que pueda Ójule, pues eso yo lo hago en un minuto Bueno, pues vaya al comedor a que Petra le eche un taco Ay, sí, señorita Ay, sí, me tardo todo lo que a usted quiera Y muchas gracias, señorita, ¿eh? ¿Qué? ¿No está usted contento? Pues sí, pero pues... ¿Pos qué? Pues que se me hace que me dan el empleo No porque les haga falta Sino por pura lástima ¿Es usted tan orgulloso? Que yo sepa, no, señorita Pero me gusta ganarme las tortillas Sin que luego me las puedan echar en cara Ya me pasó una vez Y no quiero que se repita Deje esos escrúpulos Primero, porque aquí va a ser usted Mucho más útil de lo que se imagina Y segundo, porque... Porque yo se lo pido ¿Se queda? Está bueno Me quedo Pero luego, si usted se arrepiente No me va a echar la culpa a mí, ¿eh? Gracias, Jorge Digo, Ramón Muchas gracias Yo se las doy a usted, señorita Bueno, pues usted me dirá ¿Dónde empiezo a trabajar? ¿Aquí mismo? ¿Aquí? Sí, y sentado Siéntese Usted se burla, señorita Siéntese, hombre Oye Pues entonces dígale a la señorita Que se esté sosiega Basta ya Basta ya de comedia, señor mío ¿Cómo? ¿Tiene usted ahí el periódico de ayer, tía? Sí Aquí está Usted sabrá leer, ¿verdad? Pues sí, señorita Aunque ranchero También fui a la escuela Creí que iba a usted a decir que no ¿Y para qué iba a negarlo? Pues lea ¿Qué dice aquí? ¿A poco se cree de veras que no se lee? ¡Lea! ¡Lea en voz alta! ¡Me canso! Ahora verá Jorge Negrete Ha desaparecido Jorge Negrete ha desaparecido Ya ve que leo, ¿eh? Y escribir También escribo Ahora que como le digo una cosa, le digo otra De cuentas no ando muy bien Déjese de cuentas chinas Y mire este retrato ¡Mírenlo! ¿Lo ve? Sí ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¡Ah, chispas! ¿Pero este es ese Negrete? ¿Ese? ¡No! ¡Este! ¡Este Negrete! ¡Pero señorita! ¿Este lo oye? ¡Este Negrete! Desde el primer momento supe quién era usted Ya se lo solté Vámonos, tía Vámonos Vámonos Vete por los caballos refugio ¿Otra vez? Pues que traes hora ¿No tienes ya el trabajo que querías? De aquí no quiero nada ¿Pero por qué? Por esto Mira, fíjate en esa cara Voy, voy Pues ¿cuándo te retrataste? Yo nunca me he retratado Ese Es el mentado Jorge Negrete No duermas Fíjate lo que dice aquí Pues sí Eso dice aquí Pero es igualitito que tú Pues por eso nos tratan tan bien refugio Porque se creen que ese soy yo ¿Te acuerdas de la cena de anoche? Ah, qué cena ¿Y del desayuno de hoy? Ah, qué desayuno Pues todo se lo daban a Jorge Negrete Pero pues no lo comimos nosotros Pues sí Pero a mí no me gusta comer a cuenta de otro Y sobre todo En cuanto se enteren de que yo soy yo Nos corren Y a mí no me corre nadie Y mucho menos una mujer Una mujer que te gusta mucho ¿Verdad Ramón? ¿Qué me va a gustar? Si me choca retear tu escuincleza No te hagas como yo era endenante Ramón Blanquet No te hagas tarugo solito Y síguele la corriente Mira A mí me gusta que me quieran por mí Por mí, ¿me entiendes? Y no por otro Pues para tus manos de ranchero Esa fruta está muy alta Y créeme Para estas cosas No basta ser charro No Se me hace que también hay que ser Negrete Pues para empezar Te conviene que te den una ayudadita Déjate querer Que el otro nada sabe Ni puede importarle Contento debe estar de parecerse a ti, manito ¿Qué hubo, amigo? Buenos días Buenos días, patrón Ya se siente usted bien Pues aquí me tiene usted ¿Quiere hacerme el favor de acompañarme a mi despacho? ¿A qué? Aquí lo sabrá Usted y yo tenemos que hablar Como usted mande, patrón Pues sígame Óyeme Vete a preparar los caballos Que en cuanto yo termine Nos vamos Nos vamos Te irás tú solo Porque yo me quedo Me quedo y me requetequedo Entendido, patrón Entendido No tenga usted cuidado No sabes el peso que me has quitado de encima Pues sí Pero ¿y el que me ha echado también el lomo? No, no será tanto, muchacho Y te quedaré eternamente agradecido Como ya lo estoy yo a usted, patrón No olvides mis instrucciones No, patrón No tenga cuidado Bueno, pues ya lo sabes Aquí no hay caporal Tú lo eres desde hoy Hasta pronto Hasta luego, patrón Ni te creas No han sellado los caballos Yo soy Jorge Negrete Ay, chispas Ya se te pegó, mano Ya se te pegó No grites Y ya lo sabes Desde hoy soy Jorge Negrete ¿Entiendes? Pobrecito de mi cuate Así empiezan todos Si me llevas la contraria Nos vamos de aquí ahora mismo ¿Y si te llevo la corriente ¿Nos quedamos? Sí Pues entonces Chócala, Jorge Negrete Tanto gusto Yo soy el chicote Para servirle a usted No lo tires a arreglar Y óyeme Si la señorita Vuelve a tratar de sonsacarte Le dices que sí Que soy Jorge Negrete Pero que por nada del mundo Lo quiero confesar aquí ¿Oíste? Está bueno, mano Y ahora yo necesito saber Siquiera cómo soy ¿Cómo? Sí, hombre Necesito conocer a Jorge Negrete Siquiera de fachada ¡Ajá, qué harté, señor! ¿Lo dice usted en serio? ¿O está vacilando solo? ¿Cómo solo? ¿Y luego este? Pues este es como si fuera usted Porque sabe tanto como usted O lo decía Para que lo oyeran por aquí Y siguieran destanteados Jorge, ¿y usted qué quiere? Vengo a traerle este Los tacos que me encargó Para el camino Pues muchas gracias Porque ya no se necesitan ¿Pues para qué me dijo este? Pues yo lo que digo Lo sostengo Traiga los tacos Y usted decía Que quiere conocer a Negrete ¿Verdad? Sí Supongo que lo que quiere Es ver cómo se ve en el cine Me gustaría Pues casualmente Hoy es jueves Y aquí los jueves y domingos Hay cine Y hoy dan una vista de Negrete No me lo diga ¿Aquí en la Esperanza? No, en el pueblo Pero es lo mismo Porque queda muy cerca Desde el campo en que he nacido Vengo a echar una vispiada A la fiesta de mi rancho Rebozante de emoción A las mujeres bonitas Traigo flores perfumadas Traigo flores perfumadas Y a los charros cumplidores Traigo mi mejor canción Ay, qué bonita es la fiesta del rancho Donde huele el aire puro Arreta, maya, limón Donde un beso sabe a gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos cobija un zarate Corazón con corazón Ay, qué bonita es la fiesta del rancho Donde huele el aire puro Arreta, maya, limón Donde un beso sabe a gloria Debajo de un sombrero ancho Y nos cobija un zarate Corazón con corazón El jarabe zapateado San Castillas entablado Y el mariecho entusiasmado Lanza sones sin parón El talen que se rebota Con la sangre y un tapado Y un manchinaco que con la luz A morirse a cantar Pues de la gallo tira Que va contra el colorador Que ese gallo nunca pierde Pues lo tengo bien calado Avanza con esta serie Y se aproveche en la pasión Que acabó a los tratadores Después con la policía ¡Ay, qué rechulo es el ranchito mío! Donde todo el mundo Olvida los pesares y el dolor Para ver mujeres lindas Hay que estar en el vacío Que es mi edad de la hermosura Y cobijo de mi amor ¡Ay, en la fiesta de la tierra mía! Que se expresa con los cantos del mariachi ¡Ay, en la fiesta de la hermosa! Y esta linda que se alumbra Con la clara luz del día Desbordante de entusiasmo De calor Y de emoción Ya ves, es re fácil, mano Nomás caminas muy derecho Echas hartas habladas Y cantas tan bonito como este Sí, re fácil, animal Y ahora, ¿por qué te enojas? Porque da coraje, mano ¿Qué cosa? Que lo confundan uno Con un tipo tan hablador Y tan chocante Vámonos, mano Vámonos Vámonos Buenas noches, señorita Buenas noches Les expliqué que viniera a verme a estas horas Porque como toma usted tan en serio su trabajo No hemos podido hablar en todo el día ¿A qué soy bueno? Pues Tengo algo que decirle ¿No se imagina qué? No ¿Qué? Pero mejor aquí no Porque papá tiene un señor ligero Y a lo mejor nos oye ¡Venga! ¿Para dónde me lleva? Pues hay nomás Para el arbolito aquel Ándele, atórele, que es mangana Siéntese usted aquí ¿Junto a usted? ¿Cree que muerdo? Pues aunque mordiera, me canso Pregúnteme lo que quiera ¿Qué fue lo que le decidió a quedarse en la esperanza? Pues Pues este, yo este Bueno Yo voy a decirle por qué se quedó usted ¿Sí? Sí Se quedó porque yo le he gustado Pues Pues sí La mera verdad Me ha gustado usted rete alto ¿Verdad? Pues no se preocupe que yo no le fallo ¿Me lo dice usted realmente? ¿Me cumple en serio? Y en todos los terrenos La escena de la mañana la elegí sin fijarme Porque estaba muy nerviosa Pero hay otras que me salen todavía mejor Ah Pero se trata de eso A usted se lo puedo decir La verdad Es que yo no tengo experiencia Porque Puede creerme Jamás he besado a un hombre ¿De veras? Cuánto gusto Cuánto me alegro Pero estoy segura de que puesta a besar También se dará unos besos resabrosos No lo dudo Con esa trompita Y es lo que más gusta A mí sí Cuando quiera ensayamos para que se convenza Para luego es tarde No, ahora no Cuando haya gente delante para que nos vea No hombre Así solo se estaría re feo Pues delante de la gente estaría peor No se haga el guaje Yo siento que tengo mucho Pero re mucho temperamento Mire ¿Lo ve usted? ¿Verdad que se me nota el temperamento? Se le notan muchísimas cosas Lindas todas ¿Verdad que haríamos una pareja chichísima? Rechicha ¿Sabe lo que me gustaría? ¿Qué? Hacerlo a usted sufrir ¿Más? Mucho, pero re mucho Ya me está cayendo gorso de que siempre se sale con la suya Me de comer esa tuna, dice Y se la come con demasiada facilidad No señor, que le cueste su trabajo ¿Cómo usted queda? Claro que ya sé que al final ni remedio Happy Em Yo caigo en sus brazos Usted me besa Y a casarnos Marta ¿Habla usted en serio? ¿O estoy soñando? La que está soñando soy yo Pero en sus manos está que este sueño mío se haga realidad ¿Querrá usted? Mire Yo no sé muy bien lo que usted quiere Pero sea lo que sea Yo le juro que se lo consigo Por usted soy capaz de todo ¿De veras? ¿Lo dice usted de veras? Palabra y de todo corazón ¿Y por qué no me lo dice cantando? ¿Cantando? ¿Y para qué? Ah, vaya Qué idiota soy He soñado también miles de veces con vivir esa escena Adelante, me la quiere Cante muy bajito Para mí sola Suélteme señorita ¿Pero qué le pasa? Que da coraje francamente señorita ¿Pero qué? Nada No poderle cantar esta noche Estoy muy ronco, ¿no me oye? Es verdad, eso es muy peligroso para un cantante Póngase esto en el cuello No señorita, muchas gracias, no me hace falta ¿Cómo de que no? Entonces se lo pongo yo Me moriría de pena si por mi culpa le pasara alguna desgracia a su voz Ahora, vayas inmediatamente a su cuarto Marta Ni una palabra más Pero Ni una palabra que pueda hacerle daño Y entonces no podrá venir mañana a cantarme ni hablar conmigo Y yo necesito verlo porque he tomado una determinación Y quiero comunicársela Tal vez usted no se atreva, pero yo Yo por usted me atrevo a todo Mañana lo veremos Adiosito Teo 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 Tanto que sin ti no seré Si por tanto amarte pronto moriré Mujer, que yo quiero tanto Escucha mi canto y abre tu balcón Mujer, la más consentida Es tuya mi vida y mi corazón Mujer, mi amor preferido Mi amor más querido Ven muy junto a mí, mi amor A darme el calor que te pido Te esperan mis brazos Ansiosos de ti Precioso, divino, celestial ¿Quieres repetirla? ¿Eh? ¿Repetirla? Pues, pues no sé si pueda No se haga del robar Ande, repítala Pues sí, pero... Vamos a ver si se puede Se repite, ¿eh? Se repite ¿Eh? ¿Con quién habla usted? Eh, no, no con nadie, con usted La estoy previniendo Porque se repite Se repite Ah, gracias Mujer, que yo quiero tanto Escucha mi canto Y abre tu balcón, 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 tu balcón ¿Qué le pasa? Nada, ¿sabe usted? Como esta es una canción nueva, la estreno para usted, ¿eh? Pues todavía no me la aprendo bien. Ajá. Y además, yo este... Mujer, la más consentida Es tuya, mi vida Y mi corazón ¿Qué le pasa ahora? Dios mío, qué desgracia. Mi amor preferido Mi amor más querido ¿Ya se le pasó? Qué bueno, pero ya no canse más. Mi amor ¿No me oye? Que no cante más, no quiero que asenterme por mi culpa. Hábrame calor que te pido Oh, ¿cómo será usted, caprichudo? Bueno, pues no lo escucho más. Te esperan mis brazos Pues qué pasó, hombre. Pues qué traes ahora. Pues qué no estás oyendo que dice que me calle. Pues yo no te oía más que a ti. ¿Cómo que a mí? A tu canción. ¿Y por qué se paró tan de repente, estúpido? Pues el estúpido juez que se me atoró. Sí, bueno, pues recogra sus chivas y lárguese. Pues está bueno, pero no me arregles. ¡Jorge! Ordena usted, señorita. ¿Ha vuelto a irsele la voz? No, me callé porque usted se fue. ¿Por qué no quiero que sigas? Está arriesgando una enfermedad seria por complacerme. No lo crea. ¿Le ha ocurrido esto antes? No, hombre, nunca. Qué raro. Ni tanto. Bueno, le dije anoche que hoy iba a proponerle una cosa. Sí. ¿Por qué no me pregunta qué cosa es? Porque estoy esperando que usted se decida. Pero así en frío me da pena. Ándele, hombre, pregúnteme para que yo pueda decírselo. Pues, este... Es que yo no sé cómo hacerle. Dígame, Marta, ¿qué cosa quiere usted proponerme? Ah, qué caray. Ándele. Ándele. Bueno, pues, Marta, ¿qué cosa quiere usted proponerme? Pues, llévenme a la capital con usted. ¿A México? Sí. ¿Y para qué? Para formar la pareja ideal que le dije, usted y yo. ¿Solos? Claro. ¿Y quiere que nos vayamos a caballo? No, hombre, a caballo sería muy romántico, pero nos tardaríamos un siglo. Nos vamos en mi coche. ¿Ahorita? Ahorita mismo. ¿Sin despedirnos? Claro, venga. Pero oiga usted, Martita. ¿Pero es esto en serio? Naturalmente, ya lo tengo decidido. ¿Y no nos llevamos nada? Yo tengo lo suficiente en el coche y en mi casa de México. Y usted no tendrá la suya. ¿Pero usted cree que yo tengo casa en México? Deje las bromas para luego y vámonos. Pero oiga usted, mire que es su papá. No se me raje. Yo nunca me rajo. Seguro, Jalisco nunca se raja. No, así no. Valencia, yo ya está bien. ¿Qué tal me salió? Re bien. ¿Me contrata usted? Para toda la vida. Pues vámonos que el contrato empieza a correr ahora mismo. Vámonos hasta el fin del mundo, mamacita linda. ¿Qué? No, nada, que nos vamos. Tengo una idea magnífica. ¿Nos quedamos? No, como llegaremos en la madrugada, tal vez usted no quiera molestar en su casa. ¿Verdad? Pues entonces nos quedamos. No. ¿Qué le parecería ser mi huésped? ¿Su qué? Pues yo encantada. Vamos a mi casa. Pues, pues ya estaría de Dios. Vamos. Qué barbaridad, ¿cómo se tarda ese hombre? ¿Qué hombre? El criado, ¿qué está haciendo? Pues yo creo que durmiendo, ¿no? Es verdad. Ahí está ya. Señorita Marta. ¿Cómo está el eulogio? Bien, señorita. Pero viene usted sola ya a estas horas. ¿Y el señor no es nadie? Usted perdone, señor. No quise ofenderlo. Me refería a su papá, señorita. Claro que el señor es alguien. Ya lo creo que el señor es alguien. ¿Verdad que sí? Ya lo creo. Bueno, pero no nos va a dejar pasar. Perdón, señorita. Pásen. Pásen ustedes. Pásele, hombre. Pásele con confianza. Esto está en su casa. Muchas gracias. ¿Y su papá, señorita? Lo dejamos en el rancho. ¿Está bien? Pues cuando lo dejamos, sí. Sí, pero quién sabe cómo se ponga cuando se despierte. Perdón, señorita, pero no entiendo. Ni falta. Prepare pronto las habitaciones de papá para el señor. ¿Siempre están listas? Bueno, pues prepárenos un café. Enseguida, señorita. Marta. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Las que guste? Usted es capaz de cualquier cosa con tal de trabajar en el cine, ¿no? Con usted, sí. Eh, ¿sería usted capaz de cualquier cosa que negrete, digo, que yo le pidiera? Naturalmente. Hasta, hasta de darme un beso que no fuera ensayo. Pues. Conteste. ¿Sería usted capaz de exigírmelo? Sí. Bueno, pues tómelo. No, no lo quiero. No. Ya sabía yo que no era capaz. Por eso accedí. No trate usted de componer la hora. ¿Cómo? No lo entiendo. Pues como le acabo usted de decir a su criado, ni falta. Y estoy pensando que lo mejor será que me vaya. ¿Que se vaya? ¿A dónde? No lo sé. A donde no me vuelva usted a ver más. ¿Y usted cree que puede irse así nomás y dejarme plantada? ¿Y por qué no? Porque yo soy una señorita y usted me ha raptado. No más esa me faltaba. Ha sido usted la que me raptó a mí. ¿Y no le da vergüenza decirlo? No, porque es la mera verdad. Pues publiquelo si se atreve. ¿Y a mi papá qué? ¿También le va a decir que lo traje usted en brazos? Mejor no hable usted de su papá. Bueno. ¿Pero por qué quiere irse tan de repente? Porque ahora que ya se me pasó la borrachera de su beso, me doy cuenta de que todo esto es muy peligroso. ¿Sí? ¿Y para quién? Principalmente para usted, Marta. Pero también para mí. Pero si usted no tiene nada que perder. ¿A lo mejor más que usted? A poco. Yo soy una señorita. Y yo soy un hombre honrado. Lo creo. Y por eso me atreveré a adaptarlo. Y ya que he confiado tanto en usted, págueme la misma moneda y quédese. ¿El café, señorita? ¿Lo sirvo aquí mismo? Sí. Por mí no se moleste. Dispénseme. Yo no quiero café. Bueno, pues vayas a su cuarto. Cierre por dentro. Duerma tranquilo que nadie irá a molestarlo y mañana hablaremos. Acompañe al señor a su cuarto. Sí, señorita. ¿Vamos, señor? Buenas noches. Hasta mañana. ¡Hala, Eulogio! Usted ya sabe quién es el señor, ¿verdad? ¿Cómo no? Apenas ayer vi su última película. No, la última la está haciendo ahora. Ándele. Lléveme a mi cuarto. Vamos, don Jorge. Y no me diga don Jorge. Perdón, señor. Buenos días. Muy buenos. ¿Durmió usted bien? Ni bien ni mal. No dormí nada. Ah, ya sé. Estuvo usted pensando en el argumento de nuestra primera película. ¿Qué película ni qué cacahuates? He estado pensando qué es lo que vamos a hacer ahora y francamente no lo sé. Por lo menos sabrá que tenemos que ir esta noche al radio. ¿Al radio? No, ¿a qué? ¿A esto? Ah, Chirrio, no. Yo no voy. ¿Cómo que no? Usted es un artista serio y tiene que cumplir sus compromisos. Dice usted bien. Tengo que cumplir mis compromisos. Pero si vamos esta noche al radio, se va usted a llevar la gran sorpresa. ¿La gran sorpresa? Ya lo verá, Martita. Ya lo verá. Ya lo verá. Ya lo verá. Ya lo verá. Bueno, ¿y ahora? ¿Usted lo sabrá? ¿Yo qué voy a saber, hombre? Ojito, por favor, su autógrafo. ¿Eh? Por favor. ¿Qué? ¿Qué parece? Mire nada más eso. Ayúdenos a rescatar al señor Negrete. Pero, don Jorge, por favor, ¿cómo se atreve a salir así? ¿Ya conoce usted a esa gente? Ah, caray. Asombroso. Increíble. Jorge, ¿quién es, Jorge? No lo sé. ¿Y usted? Yo, este... Pues nada, aquí nomás. Sí, ya lo veo. ¿Pero de dónde ha salido usted? No, sí. Nomás he entrado. Pero lo que quiero precisamente es salir. Con permiso, ¿eh? Y ahora, señoras y señores, la atracción máxima del programa. Jorge Negrete con usted. Jorge, aproximate al micrófono que todo el público de la América... ...el que la fina está pendiente de tu reaparición. Gracias. 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 Buenas noches, mi querido auditorio. Lo siento, señorita, nadie puede pasar. Pero no entiende usted. Yo vengo acompañando al señor Negrete. Es verdad, yo la vi a usted entrar con él. ¿Lo ve? Pero Jorge está allá en el teatro y ante el micrófono. ¿No quiere usted oírlo? ¿Cómo no? Pues venga usted, le daré un buen asiento. Y después de la ingeniosa broma con que Jorge Negrete ha reaparecido ante este micrófono... ...haciéndonos un acto de transformismo digno de Pregoli o de Pumanchu... ...y habiéndonos explicado ya gentilmente cómo en su lejano rancho de la Huasteca... ...no pudo enterarse de las noticias que corrían acerca de su falso secuestro... ...el gran actor de cine y cantante va a ofrecernos una de sus magníficas creaciones. Voy a tener el gusto de cantarles... ...voy a tener el gusto de cantarles... ...la tan popular y gustada serenata del maestro Esperón... ...con letra de Ernesto Cortázar... ...Amor de mi amor. Entonces es usted Charro Auténtico. Nomás ranchero. Y sabrá montar a caballo. Eso lo debe hacer todo el mundo. No se crea. Bueno, mire, usted me dispensará, pero yo me tengo que ir. Me están esperando, ¿eh? Hasta luego. Espere un momento. Tengo un buen negocio que proponerle. Luego, luego me propongo. Ahorita mismo. Venga, hombre, si no puedo ahorita. De veras, estoy muy hombré. No, hombre, déjame. No, hombre, déjame. No, hombre. Vengo acompañado de mi corazón... ...para que él te diga lo que quiero yo... Llego a tu ventana con una ilusión de mirar tus ojos, amor de mi amor. Esta noche, bella, te vengo a pedir que no seas ingrata, no me hagas sufrir. Pues te quiero tanto que sin ti no sé... Si por tanto amarte pronto moriré. Mujer, mujer, que yo quiero tanto... Escucha mi canto y abre tu balcón. Mujer, la más consentida es tuya, mi vida y mi corazón. Mujer, mi amor preferido... ...mi amor más querido... Ven muy junto a mí, mi amor. A darme el calor que te pido... ...te esperan mis brazos... ...ansiosos... ...de ti. Mujer, mi amor. Mujer, mi amor. Déjeme concluir y se ve enseguida. Necesitamos un hombre que doble a Jorge en las escenas de peligro. Él no quiere, pero yo lo convenceré. No tenga usted cuidado. Pero si yo no tengo ningún cuidado, hombre. Yo todo lo que quiero es irme ya. Pues no lo voy a dejar ir hasta que no me firme el contrato. Bueno, pues... ...tráigame el contrato, eso es lo que sea. Espérame un momento. Qué tipo es este chingo. Entreténgamelo y no lo deje salir hasta que yo vuelva. Descuide que no lo suelto. Marta. Hola, papá, te esperaba. Pues ya estoy aquí. Ya sé a lo que vienes, pero no tengo tiempo para regaños. Familiar de Jorge Negrete. Sí, señorita, la recuerdo. Pase. Papá de la familiar de Jorge Negrete que acaba de entrar. Sí, pero no con permiso. Estupendo, Jorge. Estupendo. Gracias, mamá. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Muy bien. ¿Y usted por dónde ha entrado? Por la puerta. ¿No lo ve? Bueno, deme. ¿Qué? ¿Su carnet? ¿Mi carnet? Yo no tengo carnet. Ah, pero no viene a pedirme el autógrafo. Voy, voy, manito. Eh, sí. Ya sé, perdónenme que no la haya reconocido de pronto. ¿Cómo? Usted es periodista, ¿verdad? ¿Broma usted? No, señorita, yo no tengo tiempo para bromas y le suplico que sea breve en las suyas. Jamás no hubiera creído a usted capaz de humillarme en esta forma y delante de la gente. Pero si yo no la he visto en mi vida, señorita. Por cierto, que lo lamento mucho. Es usted un canalla, un estúpido, un miserable. Señorita, por favor, señorita. ¿Qué es, señorita? Ni que ocho cuartos. Este señor es un miserable. Marta, vámonos. Discúlpela a usted, señor Negrete. Discúlpela a ustedes, señores. Tengo la desgracia de que mi hija está un poquito trastornada. ¿Comprenden ustedes? Eh, descuide usted, señor. Pobrecita. Tan joven y tan linda. Papá, ¿cómo te atreves, papá? Vamos, hija, vamos. Tú sabes muy bien que digo la verdad y ha sido testigo de que este señor... Sí, hijita, sí. Todo lo que tú quieras, todo. Pero vámonos. No me trates como una loca, papá. Nadie ha dicho que lo esté usted, señorita. Ay, asusté al demonio. Espera, hijita. Mira eso. Sinvergüenza. El mentir de las estrellas, hija. ¿A dónde vas? A darle una cachetada a Jorge Negrete. Calma, nada tiene que ver con esto, señor Negrete. ¿Cómo que nada? ¡La cara! Podría ser par de caras cínicas y desvergonzadas. ¡Y quiero agañarlas a las dos! ¡Ah! Pero primero a esta. ¡Suéltame que la hará y la hará! ¡Y la haré contra el año! Ya decía yo, mano, que tú no eres tan macho como para andarte robando mujeres. Lo soy precisamente para no robármelas. Créeme que cuesta mucho más trabajo aguantarse las ganas. De modo que te caiste del mecate y ya no semos naiden aquí. ¿Cómo naiden? ¿Semos dos hombres? Pero hombres hay muchos. Ni tantos, no te creas. Oye, mano, ¿tú crees que el patrón nos correrá? No, porque en cuanto él llegue nos vamos nosotros. No, manito, yo no quiero irme. ¿Para seguir gorriando, no? No, manito. Es que el alma me pide que me quede. El alma, el alma. Sí, manito, me llegó la hora. Mira la que rete chula, mano. Con razón decías que te detiene aquí el alma. El alma que ya hemos quedado que tienes en la panza. No seas malora. Es re buena cocinera, no digo que no. Y tiene más de doscientos pesos en una alcancía. Pero todo eso es aparte. Sí, bonito, sinvergüenza. Entonces lo que a ti te gusta son los pesos. Me gustaría ella aunque no tuviera más peso que el suyo. Y cómo pesa la convidada. Bueno, pues quédate con ella. Yo me voy solo. Entonces, ¿para qué regresaste? Pues nomás porque le prometí al patrón don Antonio esperarlo y no desatenderle el rancho hasta que vuelva. Pues ahí está ya. Mira. Vámonos, mano. ¿Para dónde? Yo no quiero verla. Vámonos. Tú no le has hecho nada malo y diría que eres un rajón. Además, tienes que hablar con su papá. Es verdad. Buenos días, patrón. ¿Cómo has estado, Ramón? Muy bien, patrón. Muchas gracias. Buenos días, señorita. No le hagas caso. A pena le está haciendo digestión el saludable remedio que le dimos. ¿Alguna novedad? Ninguna, señor. Muy bien. Pues ven conmigo que tú y yo tenemos mucho que hablar. Poco ha de ser ya, don Antonio. ¿Quién sabe? Buenos días, patrón. Vuelo, refugio. San Viscón. Muy cansada, mamacita. Mamacita, mamacita. Sí, por su mamacita me ha tomado. Seguro que ya viene a pedirme de comer otra vez. Pues, ¿qué quiere que le haga? Si a toda hora tengo hambre. ¿Lo ve? Hambre de asté, mamacita. Déjeme darle una mordidita. Ese quieto. Está en silencio. Indina. Le gusta hacerme sufrir. Y dígame de una vez, ¿me ama o no me ama? Usted es demasiado para mí. Ah, ¿qué haces? ¿Demasiado qué? Demasiado feo y demasiado chaparro. Los hombres no se miden por su estatura. Se miden por los pantalones. Además, si me falta belleza y tamaño, me sobran otras cosas. Lo sé. Me sobra lo sucio y lo tragón. Pues, eso lo tengo de nacimiento. ¿Qué le hago para quitármelo? Pues, no se lo quite. Es que si ha de gustarme alguna vez, ha de ser tal y como es. Entonces, no pierdas la esperanza. Pues dicen que la esperanza no debe perderse nunca. Mamacita linda. Bueno, y arreglado todo esto, pasemos a lo demás. ¿Qué? ¿Qué pasó con el almuerzo? Pero todo esto es verdaderamente absurdo. Sí, tía, pero así es. ¿Entonces todas nuestras ilusiones, hojas del árbol, caídas, juguetes del viento son? Yo ya no tengo ninguna. ¿Cómo? ¿Has renunciado a...? Me he convencido de que no sirvo para el cine. ¿Pero por qué, santo Dios? Pues, porque no sé besar de mentiras. Ya te enseñarán. Ese es un detalle sin importancia. Pues ahí está el detalle. Al primer beso que di para ensayar, me gustó tanto que me enamoré como una borrica. Y eso que él tampoco besa como un profesional. Imagínese usted lo que me pasará cuando ya sepa besar y me bese. ¿Quién? ¿Ese pelangoche? Ese. Pero no es ningún pelangoche. Absurdo. Definitivamente absurdo. Como sus argumentos, tía. ¿Cómo? ¿Absurdos mis argumentos? ¿Qué tanto me ha lojeado Lumir? ¡Oh! No quiero oírte más. Bueno, si insistes en dejarme el trabajo, ¿qué le vamos a hacer? Pero te repito mi reconocimiento. Gracias a ti, Marta. No me hable de eso, por favor. ¿Cómo no? Si me la has salvado. Te aseguro que viene completamente curada de su chifladura. Me has hecho el mayor bien que hombre alguno podía hacerme. Bueno, patrón. Gracias por todo. Palabra que siento que te empeñes en irte. Más de lo que tú te imaginas. Gracias otra vez. Pero es mejor así. Adiós, patrón. Hasta pronto. ¿Hasta pronto? Es un decir. No, Ramón. Por allí no. ¿No? No. Por aquí, si me haces favor. ¿Por aquí? Sí. Como usted mande, patrón. Con su permiso, señorita. ¿Ah, es usted? Sí, yo. Su servidor. Se va usted, ¿verdad? Sí. ¿Y si yo le suplico que se quede? ¿Pero quiere usted seguir jugando conmigo a las películas? Yo soy Ramón Blanquet, el ranchero. Ya lo sé. Pues mucho trabajo, le costó aprenderlo. Y usted hizo bastante para que lo aprendiera. No fue culpa mía, señorita. Fue su papá que quiso darle una lección. Y usted es muy macho. Aceptó hacer la regla que me golpearan los nudillos. Pues sí. Acepté con muchísimo gusto. Ah, porque si yo hubiera sido su padre, o su hermano, o su... O su... O mi novio. Atrévase a decírmelo. O su novio, sí, señorita. O su novio. ¿Qué? Que los golpes se los hubiera dado antes. Muchísimo antes. ¿Usted a mí? Sí. Y no precisamente en los nudillos. No, pues ¿en dónde? En las... Es decir, en... No se atreve usted a decírmelo y presume de que se hubiera atrevido a pegarme. Es que yo no soy su novio, señorita. Pues hágame cuenta que lo es. ¿En dónde me hubiera usted pegado? ¿No le importa que me crea su novio? No. ¿Palabra? Palabra. ¿En dónde me hubiera usted pegado? Pues ahora mismo lo va usted a ver. Venga pa' acá. Suécteme. Suécteme. Venga pa' acá. ¡Ay! 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 Pues no me dijo que hiciera de cuenta que era su novio. ¿A papá cree que las novias tratan así a sus novias? Cuando las novias dan motivos y... ¡Qué bruto! ¿Pues qué hará con su esposa? Lo mismo. ¿Y no es mejor unos cuantos azotes a tiempo que mucho sombrerazo y mucha cortesía y luego estarse divorciando todas las mañanas y todas las tardes? ¿Entonces usted cuando se case, yugo eterno? ¿Y palos a discreción? Cuando yo me case será para toda la vida. Pase lo que pase, yo no me divorcio. Y palos precisamente no. ¿Pero de acá? Sí. Y en un lugar en donde no dejan señal y si la dejan no se ve. ¿Pero duele mucho? No más arde. Ay, ¿y usted cómo sabe? Porque a mí me las calentaron mucho cuando era chamaco. Pero yo no soy una niña. No. Usted es una escuincla malcriada, voluntariosa, consentida y tonta. ¿Le prohíba usted que...? ¿A mí? ¿Qué le puede usted prohibir a un hombre que no la hizo desgraciada para toda la vida? Porque no quiso. Porque no quise. ¿Me oye? Calle, Ramón. Calle, por favor. Porque usted se arriesgó a todo lo peor, como una niña sin sentido que merece muchos más azotes. ¿No es verdad? Sí, Ramón. Démelos. Pero yo no soy su papá. No. Pero démelos. Tampoco soy su hermano. No. Pero démelos. Ni... Ni soy su novio. Démelos, por favor. O si lo prefieres, Ramón. Marta. ¿Pero y el otro? Yo con aquel solo quería hacer cine. Sí. Pero te fijaste en mí porque me parecía él. Tú no te pareces a nadie, papacito. Y aunque no quiera, no, no. Sé ya no es ser mexicano. Sencillo, valentizado. Blanco de a carta cabal. Yo me siento muy humano. De mi traje nacional. Pues soy hierro mexicano. Y a ver quién lo toma más.